Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Edlook02 Y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí En mi serie de Minecraft De Skyblock, vale Y bueno, como estáis viendo he conseguido un montón de esmeraldas Vale, un montón de bloques de esmeralda Que la verdad es que está súper bien He comprado un montón de Enderpearls para poder teletransportarme De manera más sencilla tal que así Madre mía, debería comprarme armadura Porque las Enderpearls la verdad es que me quitan bastante vida Así que en este episodio Vamos a estar haciendo un poco Bueno, voy a coger un poco estos ítems Para que veáis un poco lo que he estado haciendo Para conseguir tantas esmeraldas Entonces básicamente lo que hago es coger El loot de las vacas, vale Que como veis, he cambiado El sistema, no sé si en el video anterior Ya lo enseñé, la granja de vacas Que si por cierto, si no la habéis visto y tabela, por favor Mataba las vacas con tridente Lo malo es que si hacía eso Las vacas no me daban La carne cocinada y no la podía vender Entonces decidí matarlas con lava Vale, para que así murieran Y me dieran lo que vendría a ser la carne cocinada Y así poderla vender Y diréis, bueno, pero así no te dan experiencia Vale, no me dan experiencia Pero, pero, al menos yo así puedo Puedo comprarme todo lo que quiera De la tienda de manera mucho más fácil O sea que tampoco Tampoco me importa demasiado que digamos Entonces, a ver Por otra parte Vamos a comprar por aquí diamantes Como veis, es que me sobran las esmeraldas Vamos a ponernos aquí los diamantes Un diamante la verdad es que cuesta 10 esmeraldas Yo no sé que clase de estafa es esta Pero vale, o sea, están bastante caros Los diamantes, yo solo digo eso Vamos a darle aquí a tope Venga, 32 diamantes La verdad es que Bueno, no sé si pillar Si gastarme ahora todas las esmeraldas Me gustaría pillar O sea, yo quería solo 24 Pero mira, con 49 ya está chicos Nos sobran los diamantes O sea, madre mía Los puedo tirar Tenía 49, atención Madre mía Como me sobran los diamantes chicos Vamos a cogerlos Perfecto Vale, ¿qué más necesitaba? Quería hacer otra O sea, quería hacer otra granja Para el episodio de hoy Que supongo que ya la habréis visto Y quería hacer la mesa de encantamientos Entonces, a ver Estoy buscando por ahora Una cosa Bambú creo que ya tengo O sea, que Perfecto Y esto que es Vale, estos son los huevos Aquí está la lava Pues vamos a tener que coger lava Vale, espérate Hola Vaya estafa Me acaban de robar ¿Y esto? Me acaban de robar Pero de una forma Pero lo habéis visto, ¿no? Madre mía, que estafa A ver No lo entiendo No entiendo por qué ha pasado eso O sea, me acaban de robar aquí Un stack entero de esmeraldas Tío, que he estado farmeando O sea He estado aquí horas de farming Mira, vamos a hacer Vamos a comprar aquí un cubo de lava Creo que ya está, ¿no? Necesitaríamos Claro, es que necesito A ver Me estoy liando, ¿vale? O sea, déjame en paz, por favor ¿Qué más necesito? Estoy viendo un poco lo que puedo comprar Por si me olvido algo Bambú ya tengo Bambú ya tengo Bambú ya tengo ¿Qué más? Ya está, ¿no? Aquí Adokin Un montón de bloques Que nos interesarán Para poder construir Y bueno No sé No sé qué más puedo comprar La verdad Voy a comprar Adokin Para poder construir la granja Un poco he hablado Que llevo aquí 12 minutos comprando Espero haber hecho un corte Porque es que si no Solamente tengo que coger Ahora el lapiz lazuri Para hacerme Lo que vendría a ser La mesa de encantamientos Que ya la he puesto, creo Sí, ya la he puesto Ya la he puesto He puesto la mesa de encantamientos Y las librerías ¿Vale? Y ahora ya puedo empezar A encantarme Silt Bueno, un breaking 3 Eficiencia 4 Un breaking 3 Vale, 5 Eficiencia 3 Pues no nos ha salido nada mal La jugada Madre mía Vale que el Bain of Artropod 5 No nos va a servir De absolutamente nada Porque va de matar arañas Y yo arañas No he visto ninguna Por el momento Pero bueno Vamos a encantar la espada A ver si tenemos La misma fuerte Smite 4 Smite 4 lo que hace Es quitar más vida A los zombies y tal Hombre Nos puede Vale, solo Smite 4, tío Nos podría haber interesado Si hubiera sido Alguna que otra cosa Pero bueno Smite 4, ¿vale? O sea, quitamos más vida A los zombies A los no muertos ¿No? Por así decirlo O sea, a los muertos Perdón A ver, ¿qué más? Vamos a coger esto Ahí estamos Full Diamond Ya es que solo me quedan 15 diamantes, tío Zons 1 no me interesa Fire Protection 4 No me interesa Respiración 2 Me podría interesar Madre mía Pues respiración 2 Y solo me toca respiración Fire Protection 4 No me interesa Y en la pechera va a salir Vale, protección 4 Para mí Tío Zons 2 Vale Tío ¿Qué dices? Es que qué asco de armadura, tío Qué asco de armadura, tío Uy, lo chaval Qué mala suerte Qué mala suerte Y encima en las botas No tengo ni Feeder Falling O sea, tengo solo protección 4 Lamentable Lamentable Pero súper lamentable, eh O sea, súper lamentable Es que Madre mía Qué asco Qué asco Qué asco, chaval Vamos a encantar el tridente Porque puedo Porque quiero Loyalty 3 Channeling 1 Pa' mí Pa' mí Pa' mí Además que Bueno, a ver Es que yo quería Feeder Falling 4 Caída de Pluma 4 Para así poder Teletransportarme Y apenas quitarme vida Con las Ender Pels Pero no No ha sido el día hoy Vale Pues aquí tengo los huevos Vamos a ordenarnos esto un poco Y Pues en cuanto Lo tenga todo preparado Para empezar a construir Ya Le doy caña A ver Estoy pensando un poco Donde hacer la granja De bambú Vale Que la podíamos Ese chorro de lava Es de antes Vale Que la he liado un poco La podíamos hacer por aquí Ojo que casi me caigo Y Eh Es que tampoco quiero hacer Una granja demasiado grande O sea, no quiero hacer Una granja a nivel de La granja de Caña de azúcar De mi survival Ni la granja de algas O sea, la granja de algas Es más grande que la de caña de azúcar Creo Creo Eh En serio Oye Y esos chunks Que no se cargan O sea Me están dando mucho asco Te lo juro Pero bueno Va a ser una granja pequeñita ¿Vale? Porque es bambú Y el bambú Se genera rápido Y no necesitamos aquí Darlo todo La granja de algas Eh O sea, las algas Se generan rápido Pero claro Como necesito Uno Tío, otra vez Voy a hacer un timelapse Eh Como se necesitan Nueve bloques de algas secas Y se tienen que fundir las algas Y tal Pues tarda más Entonces Por eso la hice tan grande Entonces bueno Voy a hacer un timelapse Porque es que me estoy aquí Suicidando todo el rato Tío Esto es penoso Bueno ya está Ya está Vale Ya hemos hecho la base He muerto Unas cuantas veces Y ahora sé que os acabo de cortar El rollo ahí Con la música a tope No sé cuál No sé qué canción os habré puesto Pero bueno Vamos a hacer Lo que vendría a ser Los muros Y las secciones Donde vamos a estar poniendo La caña de azúcar ¿Vale? Lo que vamos a hacer Va a ser Pilar O sea Tienes que imaginaros La granja ¿Vale? O sea Pilar Donde estoy poniendo ahora el pilar A la izquierda Van a estar cultivos A la izquierda Otra pared con pistones Izquierda Redstone Para activar los pistones Izquierda Otra pared con pistones Apuntando hacia el otro lado Izquierda Más cultivos No sé si lo habéis entendido ¿Vale? Pero bueno Si acaso Lo veréis ahora Entonces voy a hacer Lo que vendría a ser la pared Y voy a empezar Con lo que vendría a ser Bueno Con lo que vendría a ser Lo que os acabo de decir ¿Vale? Entonces os dejo aquí Un timelapse Que no sé cuánto va a durar Pero bueno Os lo dejo Porque por lo que veo Está de moda morirse 50 veces Para hacer una base De 20 por 20 O sea que bueno ¡Suscríbete al canal! 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 tirado que queráis, pero sí todo lo ancho que queráis, ¿vale? Entonces ahora nos pondríamos aquí para ver si esto funciona, y sí que está funcionando, como veis todos los pistones están activados, o sea que funciona de perlas, ¿vale? Entonces quitamos la torcha, y aquí lo que vamos a hacer, ¿cómo se van a activar los pistones? Básicamente va a haber un rail que va a pasar, un rail activador o detector, creo que era detector, y básicamente va a pasar por aquí, va a activar esto, va a enviar una señal de redstone, los pistones se van a activar durante medio segundo, van a romper todos los cultivos de bambú, y bueno, la vagoneta que va a pasar, no sé si he dicho, no sé qué he dicho la verdad, la vagoneta que va a pasar por aquí va a ir con una tolva, ¿vale? Va a recolectar los cultivos, y luego esa vagoneta con tolva va a darlo todo, ¿vale? Como veis, ahí estamos, ponemos los pistones tal que así, es súper fácil, la vagoneta con tolva va a recolectarlo todo y lo voy a dejar en otras tolvas, que va a ser eso ya el sistema de recolección, que eso lo veremos más adelante, como veis, súper fácil, ¿vale? Si alguien tiene una duda, me lo dejan los comentarios y ya está, no creo que sea necesario explicarlo para todos. Por cierto, si aún no estás suscrito, suscríbete, ¿vale? Porque estos vídeos tienen mucho apoyo a nivel visitas, pero no veo demasiada gente suscrita, entonces dale un buen me gusta y suscríbete, y vamos a seguir con el timelapse, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, como veis, ya he hecho todas las paredes y tal, ahora estoy poniendo la redstone, que no sé muy bien cómo hacerla, vale, ahora sí, ahora sí, ahora sí, a ver, no sé dónde tengo que poner la antorcha, si quito esto y pongo la antorcha aquí, funciona, vale, pues ya está. Pues estoy poniendo esto, vale, como me sobra el oro pues puedo usar todos los raíles activadores que me dé la gana, vale, entonces esto, las losas estas que estáis viendo son básicamente de la base principal, la que hemos hecho al principio y bueno, estoy poniendo ahora los raíles para luego que pase la tolva por aquí, vale, haga el circuito, lo active todo y ahora mismo donde estoy es la zona de los cultivos, lo único que lo he roto todo, vale, aún no he puesto los cultivos porque primero tengo que poner los raíles que van por debajo, vale, entonces, bien, perfecto, pues vamos a ver que ir poniendo los raíles, la antorcha de redstone esta, que no bugue nada y que active los raíles estos activadores y una vez lo tengamos, pues ya vamos a ir con el sistema de recolección. Música 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 Espérate, ponemos la redstone, no tengo cofres, me gustaría tener cofres para usarlos de almacén, ahí estamos, 15 cofres, que no sé si los voy a usar todos, pero bueno, vamos a hacer unas cuantas tolvas más. Venga, ahí estamos, con esto ya estaríamos y nos vamos aquí abajo, hacemos que todo, bueno, esto me gustaría bajarlo un poco más, la verdad, a ver cómo lo hago, vamos a hacerlo como antes con el agua, sé que es un poco incómodo porque no tengo tampoco en plan para nadar más rápido por el agua, pero bueno, hay que fastidiarse, entonces por aquí, espérate, eso lo he hecho para adornar, ese bloque lo he hecho para adornar, ahí estamos. Vale, pues ya estaríamos, subimos por aquí y ahora simplemente deberíamos poner los cofres, venga, ahí estamos, lo hacemos otra vez, me gustaría ir a morir, bueno, ahora voy a tener que subir, vaya, pues eso, me gustaría apuntar todo hacia los cofres, vale, o sea, todas las tolvas hacia un mismo cofre y luego ese cofre que se divida con más tolvas y más, vale, entonces es lo que vamos a hacer ahora, quitamos el agua ya porque ya no necesito bajar más, y donde está la tolva central es esa, ¿no? Ahí estamos, ahí estamos, perfecto, claro, es que ahora necesito un bloque al que apunte, ¿no? Jolín tú, esto se me va a complicar más de lo que yo pensaba, ahí estamos, que apunte, vale, vale, lo hacemos así y ya está, ya no hay complicación alguna, que apunte, perfecto, que apunte, y ya lo tendríamos, no sé si poner estos dos finales o me los guardo y ya está, a ver, pa, uy, me he equivocado, ¿verdad? ¿Dónde está? Ahí está mi hacha, me caigo, bueno, voy a hacerlo y hago un pequeño corte y ya está. Pues nada, ya lo he hecho, como veis he puesto más tolvas para que la vagoneta pueda darlo todo, ahí estamos, hemos cogido la chuleta, ¿no? Vale, pues nada, espero que os haya gustado este vídeo, ya he hecho el sistema de recolección, tranquilos, espero que os haya gustado, si es así dejad un buen me gusta, compartidlo por favor, y nos vemos en la próxima, adiós, nos vemos en el siguiente episodio de SkyBlock. ¡Gracias!